La regidora, ¿su nombre? América Cintia Carrasco Valenzuela. Vimos a Inúcio Cabildo que ya se despide, se va a una comisión, la otra vamos a empezar, pues cuál es la política, ¿verdad? ¿Cuál es el legado que deja? Platíquenos. Sí, pues me voy muy satisfecha del trabajo que se pudo realizar en este transcurso de un poco más de dos años y justamente en la segunda sesión de Cabildo del mes, del año que transcurre, es que se solicita la... la licencia para ausentarme del cargo que me fue conferido como regidora de este ayuntamiento de Mazatlán para hacerlo de manera temporal, hasta un periodo de tres meses. Hay propuestas para estar de alguna manera disponible para participar en esta contienda electoral. ya la Asamblea General me votó por unanimidad para contender en el Distrito 20 por una diputación local y en ese sentido, independientemente de que no esté obligada por el reglamento ni por la ley de gobierno municipal, quiero estar en condiciones con el 100% de mi atención en esta tarea que me ocupa. Es por ello que me fue concedido esta separación y de dos meses vamos a seguir trabajando desde donde estemos. Estoy muy confiada en el trabajo que va a continuar haciendo quien suple esta regiduría, que es la ciudadana de Tostado Ramírez. Y pues me llevó mucho trabajo, mucho aprendizaje y sobre todo me quedo con la sensación de grandes consensos para el progreso de Mazatlán. Como candidata al Congreso de Sinaloa, ¿verdad? Así es. ¿Fuerza y corazón por México? Sí, sería por la coalición Fuerza y corazón por México, por el Distrito 20. Y bueno, pues hubo reconocimientos a la labor que en este tiempo ha hecho América Carrasco como regidora por parte de los colegas y otros ciudadanos que estaban en cabildo. Hubo buenos reconocimientos porque siempre ha defendido la transparencia que ha defendido. Sí, tuvimos la oportunidad de trabajar en reglamentos sin precedentes como fue el de viáticos y el de comprobación de gastos de las comisiones de los servidores públicos. En esta última sesión también presenté el reglamento de vivienda y regularización de tenencia de la tierra. Pudimos reformar en la Comisión de Transparencia el reglamento de transparencia y acceso a la información que tenía más de 20 años sin modificarse o sin renovarse. Pudimos trabajar en el reglamento de síndicos y comisarios y tuvimos participación en muchos otros reglamentos que se han presentado. Si bien no a través de la coordinación de la Comisión de Transparencia, pero sí sobre todo como dentro de la investidura del regidor podemos hacer aportaciones y demás a todos los reglamentos. Bueno, pues América Carrasco deja un legado, un antecedente de mucha productividad en el cabildo y sobre todo le hace honor al concepto de representante popular en el cuerpo de regidores de Mazatán. Así es. América Carrasco del partido Sin la Francia. Muchas gracias.